Bueno chicos, acá, ustedes aquí les hablan, esta oportunidad es Hillary, acá representando por el Miss Primavera Hot, que es la pasadela que hoy día van a deleitarse con sus ojos por las chicas tan guapas que hoy día van a ver. Ustedes pueden ver acá, estamos en la discoteca, acá, vida recién empezando la noche, y nada sin más que decir, ustedes lo van a ver más con sus ojos, sin nada más que decirles, chao, besos, espero lo disfruten. ¡Gracias!